¿Y de qué van a querer su nieve? Un cono de fresas con crema Muchos chocolates Muchitas de colores Y con una cereza Oigan pues, esto es lo que vamos a hacer en el tutorial de hoy Así que espero les vaya a gustar mucho Es un cono con estructura que lo hice pensando Porque para que ustedes sepan cómo manejar de manera profesional Y hacer un pastel que resista además de movimientos Y estructuras altas Y van a enseñarse a hacer Rice Krispie Pasteles así con esta altura Y además de cómo hacer este diseño de cono de nieve Así que espero les guste mucho Y vamos a ver cómo se hace Lo primero que vamos a hacer es armar la base Y para esto vamos a necesitar Lo primero que vamos a necesitar es una base de MDF de 30x30 Y aproximadamente en milímetros Tiene que ser de 12 milímetros de grosor Igual vamos a necesitar nuestros taconcitos Que van a ir así ubicados Y van a ser de 5x5 igual de los mismos milímetros Y vamos a necesitar resistol 850 Para pegar cada taconcito a la base Además de una varilla de 3 cuartos 3 tuercas Una rondana o laina o plana Y también vamos a necesitar nuestro taladro Que vamos a necesitar para atravesar la varilla Y recuerda que todo esto lo puedes conseguir también En lo que es la base, una madrería Y todo lo que vienen siendo herramientas de ferro Pues en una ferretería Y vas a ver que es súper fácil de conseguir Así que no tengas miedo para hacerlo Lo primero que vamos a hacer es medir la base de punta a punta Para que tú veas, por ejemplo, aquí mide 42 Entonces la mitad sería 21.5 Y igual de acá a acá 21.5 Muy bien Ya que marcamos Este va a ser nuestro centro Y por la parte de atrás Lo que vamos a hacer es pegar nuestros cuadritos Así como lo voy a hacer aquí Con nuestro resistol 850 Y ahora sí vamos a taladrar la base Y para esto lo que vamos a necesitar siempre es proteger tu área Ya sea una tabla para picar Luego en este caso yo pongo un disel Y ya mi basecita Por este lado fue donde marqué Así que ahora sí vamos a taladrar Y ahora sí para poner primero mi base Voy a medir como que a qué altura voy a poner mi otra tuerca Y yo voy a medir aquí como a 25 centímetros Entonces voy a checarlo aquí Muy bien Aquí es donde va a llegar mi tuerca Voy a aplicar la tip Acuérdense que hay que estirarlo para activarlo Y yo de una vez voy a aplicar mi plana o mi rondana Para encintarlo todo junto Y voy a empezar de esta forma Ahora sí vamos a forrar nuestra base Que es lo que yo siempre hago primero Así que le pongo o manteca o agua Y en este caso yo recorté cuadritos de fondant de colores Porque lo vamos a hacer así como piso de debería Pero más en color pastel Y lo vamos a ir colocando uno a uno Así en toda la base Así que primero que nada ponemos manteca Y la siguiente parte es hacer ahora sí la base de nuestro pastel Que va a ser nuestro mono Y parece muy usar RKT o Rice Krispy Treats Que la verdad es que son muy usados por los decoradores de pasteles A mí me gusta hacerlo más caseramente Y yo utilizo en lugar de cereal amaranto Es un tip que te paso porque hace que esté más lisita Pues ahora sí toda la textura Y yo no me lastimo tanto las manos Yo utilizo un tanto por tanto Si utilizo 300 gramos de amaranto Utilizo 300 gramos de malvavisco Y lo primero que hago siempre es poner manteca en mi bowl Porque lo voy a usar en el micro Y para que no se pegue Y yo no voy a tallar nada Así que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de manteca en nuestro bowl Y vamos a poner nuestro malvavisco Y lo vamos a hacer en el microondas En lapsos de 30 o 20 segundos O hasta que se derrita Para agregar ahora sí nuestro amaranto Así que vamos a llevarnos el microondas Ahora sí ya está nuestro malvavisco derretido Y vamos a integrar nuestro amaranto poco a poco Y cuando veas que tu RK te quede así como que entre chiclosito Pero que ya lo sientas más firme Está perfecto Y recuerda que cuando más es Sí hay que ponerte manteca en las manos Como lo hice yo Para que no se te pegue nada de tu rice Así que vamos a hacerlo ahora sí en la base Ahora vamos a hacer la base del cono con el rice crispy que hicimos Entonces yo no lo voy a hacer completamente de rice Sino como que un pedacito para sostener la base del pastel Y para esto voy a derretir un poquito de malvavisco Que ya lo tengo derretido Y con este todavía le voy a dar un recubrimiento aquí a toda mi varilla Para que se adhiera y tener que se pegue completamente bien mi rice crispy Así que vamos a ponerlo Y ahora sí vamos a adherir nuestro rice y listo Ahora sí ya tenemos listo nuestro cono Ya se con nuestro rice ya se siente firme Y ya tenemos nuestra base Ahora sí lo que vamos a hacer es forrar lo que es nuestro conito con un poquito de buttercream Pueden ver ahí un video donde vemos como lo hacemos el paso a paso Nuestro fondant en color como carne un poquito con naranja Para darle ese color del cono Y después de que forremos vamos a cubrir nuestra base Con un poquito de buttercream o papel plástico aderente Para ahora sí irnos a la parte de nuestra bola de nieve Así que vamos a hacerlo Y ya tengo extendidora sin mi fondant Le hice esta forma para que fuera como una solapita Me di todo lo que era el contorno o la cintura de mi pastel Para que me pudiera alcanzar Y obviamente lo mido contra lo extendido Le voy a dar un poco de textura Así como esta de rombos para que se vea como el cono Y le voy a pegar con un poco de agua Este es buttercream que ya está completamente refrigerado Y está durito Entonces está perfecto para trabajarlo Yo lo refrigero aproximadamente como unas dos horas Para que estuviera bien firme Entonces extendemos y vamos ¡Gracias! Vamos a la parte que me gusta Que es darle vida a las cosas Y para eso utilizo matizadores Voy a combinar estos tres Con una brocha gorda Matizamos y listo Con un poco de chocolate Vamos a hacer el efecto De que se vea como ese chocolate cayendo del cono Y con un poquito de sprinkles Y van a ver que se va a dar Y le va a dar un toque bien diferente Para que se vea así como este estilo Así que esto va a ser nuestra inspiración Y vamos a hacerlo Ahora vamos a recortar el pan Para darle forma de bola de nieve Ahora sí vamos a poner un poco del mismo chocolate Para pegar nuestra base Y ahora sí vamos a poner nuestra base de cartón Nada más para darle más resistencia Así como este Y vamos a poner nuestro primer pastelito Aquí Y un poco de chocolate Y para sostener mi siguiente pastel Le puedo poner otra basecita Pero como es un pastel chiquito No lo veo necesario Entonces aquí lo que voy a atravesar Va a ser un popote Para darle resistencia Y cuando yo lo transporte No se me vaya a caer Aquí queda perfecto Y así ya no se mueve Y de aquí yo lo que voy a hacer Es que lo voy a cortar Y así ya queda mi pastel Para cuando lo transporte Que no se vaya a caer Y para el betún Batí un poco de fresas Con crema de chantilly Y ya que lo tengo como suavecito Así como esto Le voy a agregar relleno de fresas Recuerda que si no tienes esto Puedes utilizar cualquier crema de batida O brocreme Con un poco de colorante Y listo Y puedes agregar cualquier mermelada Vamos a hacerlo Y ahora sí Con nuestro betún Ya listo Que parece así como nieve Ahora sí con su fresa deliciosa Vamos a forrar nuestros pasteles Y para esto voy a quitar El pastel de arriba Para que sea más fácil Enbetunar Y empezamos con el de abajo Ahora sí Y para darle el toque final A mí me encanta ponerle así como chocolate Y tanta crema de chantilly Y por supuesto mi cereza Así que vamos a agregarlo Para que se chorre el chocolate Súper rico Y antojable Así que vamos a hacerlo Y con un poco de cake gloss Ahora sí vamos a ponerlo En toda nuestra base Para darle ese efecto brilloso Para que parezca piso Y le ponemos la cereza del pastel Pues así quedó nuestro pastel de cono de nieve La verdad es que a nosotros nos encantó Espero que les haya gustado Y si fue así denos un like Es que es muy rico Es que es muy rico Delicioso Y ahora sí vamos a probar nuestro pastel Está delicioso Lo tienen que hacer Si lo hacen Nos etiquetan Sabe a mi nieve favorita Entonces espero que les haya gustado mucho Recuerden que todo esto es pastel Y nos vemos en el próximo video Bye Bye